La ciudad de Taxco fue sede de la tercera edición de la Feria del Hongo, donde se habló de sus variedades así como la importancia que hay para el ecosistema y su reproducción en la tierra, además de la relación que tienen estos organismos neuróticos con los reptiles e insectos para el proceso de desarrollo de la vida en la tierra, así como el cuidado al medio ambiente por la crisis ambiental que existe actualmente en el mundo. Este festival y lo hacen porque quieren que ustedes sepan de la biodiversidad que tiene Taxco, de la importancia de los hongos y del cuidado al medio ambiente. Recordemos que estamos viviendo una crisis no energética ni económica, estamos viviendo una crisis ambiental, entonces requerimos de todos para que esto pueda, ya no se va a revertir, pero si podemos minimizar un poco la huella humana, el impacto humano y el tema de los hongos es muy importante. Durante dos días de actividades se realizó la feria y exposición no solo de hongos, sino un insectario y una muestra de reptiles e insectos que forman parte del hábitat, donde se localizan los hongos además de una serie de ponencias relacionadas con el mundo de estos organismos vivos a cargo de la Asociación Dragones de Niebla y el CPUNAM Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.